Nuevamente un día de gloria, de presencia de Dios y estamos en el cuarto día de este tiempo de ayuno, de oración de Argentina, oramos por vos, cuarto día en la primera semana, la revancha del regreso a la casa de Dios. Y el devocional en este cuarto día se llama El alimento está en la casa del padre, escrito por el pastor y salmista Marcos Brunet. Y dice como texto bíblico y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Como consecuencia de tanta crisis y quebranto nuestra sociedad está viviendo, todo el mundo mira la crisis material, la crisis económica, pero qué importante lo que Marcos Brunet dice en este devocional. Está viviendo una hambruna en lo moral, en lo social y principalmente en lo espiritual. Esa es la crisis que tenemos que ver y suplir, primeramente lo espiritual, lo moral, lo social. Este vacío no se soluciona con dinero, con títulos y conquistas materiales y cosas semejantes, sino que sólo puede ser lleno por la presencia y la palabra de Dios. La clave para acceder a todo lo que el padre es y lo que él tiene se llama arrepentimiento. Es lo que el devocional anterior nos decía operación, retorno, operativo, retorno, volver al padre. Qué maravilloso y todo comienza con el arrepentimiento. En el relato del hijo pródigo encontramos la expresión correcta, volviendo en sí. Otras frases dicen recapacitó, entró en razón, cayó en la cuenta, se dio cuenta cuán tonto había sido. Esto implica un proceso de conciencia en la mente, en un pensamiento que valora lo que hay en el padre y lo considera mejor que lo que está viviendo. Dice Marcos Brunet, quisiera dejarte algunos pasos prácticos para disfrutar del alimento de la casa del padre. En la casa del padre no hay carencia de alimento. En la casa del padre, en el reino de Dios no hay carencia de nada, hay abundancia de todo. Entonces, ¿cuáles son esos pasos prácticos que Marcos Brunet nos muestra? Primero, volver en sí. Esto tiene que ver con reconocer nuestra condición. Segundo, abrazar al padre antes de comer. Más que buscar lo que Dios puede darnos, debemos buscarlo a él en primer lugar. Porque si tenemos su persona, lo tenemos todo. ¡Qué maravilloso! Y tercero, incorporar su palabra. Somos lo que comemos. Así dicen por allí algunos planes de salud. Somos lo que comemos. Pero no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Dios nos invita no solamente a leer la Biblia, sino a convertirnos en lo que ella dice que somos. ¡Qué maravilloso! Nuestra revancha es volver nuestro corazón al amor del padre. No importa qué hayas hecho, tu padre te espera con sus brazos abiertos. Su amor no ha cambiado. Y los motivos de oración para este día, donde miles de miles estaremos orando, dice, por un despertar espiritual en cada hijo que necesita volver a la casa del padre, por una mayor revelación del padre fluyendo en la iglesia, por nuevos obreros preparados para recoger la cosecha que viene. ¡Aleluya! El Señor dijo, la cosecha ya está lista, pero los obreros son pocos. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, clamamos, Señor mi Dios, en este día, por este devocional que ha sido impartido, para que venga un despertar espiritual en cada hijo que necesita volver a la casa del padre. Señor mi Dios, sea tú sacudiendo todo letargo espiritual, todo sueño, toda pereza espiritual, y venga el despertar de tu santo espíritu a cada uno de tus hijos, Señor amado. Trae una mayor revelación del padre fluyendo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos sus hijos, su pueblo, Señor amado. Y también clamamos para que nuevos obreros preparados sean añadidos, Señor mi Dios, a tu cuerpo para recoger la cosecha que viene. Hombres y mujeres, obreros, enteramente preparados para toda buena obra, en santidad, en temor santo y reverente, Señor mi Dios, listos para decirte, eme aquí, envíame a mí. En el nombre de Yeshua lo declaramos hecho por el poder de tu santo espíritu. Amén y amén. Amén.